Cárcel para siete presuntos integrantes de una peligrosa organización ilegal denominada Apolo II, dedicada a cometer homicidios y a la venta de estupefacientes en Bogotá. Venían trabajando en sus negocios ilícitos desde enero del 2020 con la comercialización de bazuco, tusi, cocaína, marihuana. Seis homicidios realizados durante este periodo. Periodo en el que los capturados tenían atemorizados a los habitantes del sector por los homicidios cometidos por el control de la zona. Se capturaron a alias La Reina, alias Conejo, alias La Reina es la presunta líder de la organización criminal junto alias Machete, alias Tatú, alias El Gringo, alias Costeño y alias Holma. A los capturados se les imputaron los delitos de homicidio agravado, porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!